Ingeniería económica Resultado de aprendizaje Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de usar los principios de ingeniería económica en el análisis y evaluación de proyectos para la toma de decisiones de inversión y operación. Los temas de ingeniería económica se han dividido en cuatro unidades. Unidad 1. Estimación monetaria en el tiempo, conceptos de tasas de interés y factores de equivalencia. Unidad 2. Compuesto por operaciones de crédito, de evaluación e inflación. Unidad 3. Estadado por el concepto de costo de capital, aumento de depreciación. Y finalmente unidad 4. Compuesto por los temas de evaluación de proyectos y análisis de sensibilidad de proyectos. El sistema de evaluación de metodología seguida en el curso es el siguiente. En el desarrollo de la asignatura se empleará el aprendizaje basado en casos o problemas. Se emplearán presentaciones, lecturas, videos y entrega de productos académicos relacionados a la solución de ejercicios individuales o grupales. Las actividades se desarrollarán siguiendo una metodología activa centrada en las habilidades de los estudiantes. El uso de las diapositivas, videos y herramientas de gamificación potenciará el desarrollo teórico práctico creando un ambiente de aprendizaje colaborativo y participativo. El curso de ingeniería económica tiene una serie de preguntas que nos motivan llevarlo. Empecemos. ¿Qué importancia tiene la ingeniería económica en el desarrollo personal y profesional de cualquier persona? ¿Cómo influye el valor del dinero en el tiempo, en la vida personal y empresarial? ¿Cuál es la importancia de un precio en una tasa de interés? ¿Sabías que una fuente de financiamiento te puede ayudar a hacer más rentable en la empresa? ¿Qué implicancia tiene conocer los diversos conceptos de ingeniería económica en la evolución y análisis de proyectos de inversión? ¿Sabes cómo influyen los conceptos de devolución, inflación, depreciación, crédito y manejo económico de un negocio o de una empresa? ¿Qué es el costo de capital y su importancia en el análisis económico-financiero de un proyecto empresarial? Y finalmente, ¿cuáles son las tasas de interés más utilizadas en el mercado financiero? En esta parte haré una breve presentación de mi trayectoria profesional y docente. Mi nombre es Víctor Barino Otro León, soy ingeniero industrial, magíster en Administración y especialista en Finanzas y Proyectos de la Universidad Católica y Universidad Pacífico. Profesional con más de 20 años de experiencia en las áreas de operaciones de cobranzas, facility management, administración corporativa y control patrimonial. Asimismo, soy consultor independiente en temas de procesos, operaciones y cultura organizacional y docente en universidades importantes del medio. Mediante la presente, quiero darles la bienvenida a este curso de ingeniería económica, curso en donde se desarrollarán conceptos y procedimientos de matemática financiera que nos ayudarán a hacer más rentables las empresas en las que elaboramos y, ¿por qué no?, nuevas empresas como emprendedores. El objetivo del curso es proporcionarle a ustedes, alumnos de ingeniería, los conceptos generales y técnicas financieras que ayuden y permitan analizar y evaluar proyectos para la toma de decisiones de inversión y operación de una empresa y el error de los costos financieros en los negocios. Teniendo en cuenta ello, el curso será dividido en cuatro unidades temáticas. Recuerda revisar los documentos y todo el material que están publicados en el aula virtual, como el sílabo y calendario de actividades que nuestra universidad ha preparado para todos ustedes. Enquilando que esta información sea de utilidad y que nos veamos muy pronto, quedo a su disposición. Muchas gracias. Gracias.